En el proceso de la guerra No pone suces en sus manos Si acaso es un pecado Que le voy a hacer No sé Cómo puede ser la peya Y veces en definitely Suspensa En el bosque Un poquito al niño que viene un flasco de besos y empodicitos de miel Me gusta las cosas de miedo, soy un iluso perdido que vende el agua por las veces a perder Sus ojos para el rico vendido, esto se va por el cielo y la verás lo que haré No voy a solarme con miedo, no voy a repetir este lleno no moriré Por el gran muerte Si no estás en mi corazón, no voy a repetir este lleno no moriré No voy a repetir este lleno no moriré No sé cómo puede ser tan bella que la que se envenenante es que su dosis te reviene. Ella tiene un test igual y dulce de la sustancia del amor y el conocimiento. Ella tiene un test igual y dulce de la sustancia del amor y el conocimiento. Ella tiene un test igual y dulce de la sustancia del amor y el conocimiento. ¡Gracias!